Kirby vuelve a las pantallas. Nintendo revive a uno de sus personajes más icónicos con una nueva aventura con la que desembarca directamente en la consola portátil de la compañía. Más Kirby en el reino de los hilos es, en realidad, la adaptación de un título que ya vio la luz hace unos años para Wii y que ahora vuelve ligeramente modificado para 3DS. Tal y como indica en su propio nombre, en esta ocasión Kirby tiene que hacer frente a mil y un obstáculos en el reino de los hilos, un mundo que parece salido de una mercería y que está formado por telas, botones o cremalleras que no sólo cumplen una función estética. Es más, el propio protagonista de la aventura deja de ser el tan popular muñeco rosa para convertirse en un hilo rojo capaz de modificar su cuerpo y convertirlo en diferentes elementos que le permiten atrapar a sus enemigos, engancharse a elementos del escenario e incluso volar. Aunque el juego puede resultar en ocasiones demasiado sencillo, Nintendo ha optado por introducir el llamado modo diabólico, en el que un ser llegado desde el inframundo hará lo imposible por complicar la vida al personaje. Además, más Kirby en el reino de los hilos incluye dos minijuegos que complementan la historia principal y gracias a los cuales el usuario puede conseguir nuevos objetos con los que personalizar la casa de Kirby. 27 años después de su aparición en el mercado, es evidente que Kirby ha sabido renovarse con acierto con el objetivo de conquistar a una nueva legión de seguidores.